No se trata de solo invitar a salir a la calle, sino que nos gustaría más implicación, nos gustaría que haya más manos que ayuden, nos gustaría más colaboración activa, nos gustaría ir creando banquillo para tiempos presentes y futuros, nos gustaría presentar a la sociedad caras nuevas e ideas nuevas, nos gustaría que tú y tú, que me estáis viendo y oyendo o leyendo, en la ciudad toméis la decisión activa de estar con nosotros, con ciudadanos, con los otros conciudadanos de Vigo en las procesiones. Desde que empecé a desarrollar esta actividad con el compromiso de reactivar las procesiones de Semana Santa, soñé, conjuntamente con el difunto párroco de Santiago de Vigo, don Manuel Seijo, ver a los movimientos eclesiásticos siendo partícipes de las procesiones, rejuvenecer el oficio de costalero vinculando a la juventud que existe en la Iglesia. ¿Por qué no incluir a niños en las procesiones como en otros lugares? Y procurar hacerles llegar a todas las personas de que es posible celebrar los oficios y posteriormente participar en las procesiones en vez de verlas por televisión. Para ello, para conseguir todo esto anteriormente dicho, solo se necesita tu colaboración, y especialmente tu joven colaboración. Quedo a la espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!